¡Hola, hola mis amores de la red! Año nuevo, vida nueva y espero que uno de tus propósitos de este año sea estar en forma, pero sobre todo, más saludable. Y para eso te vamos a ayudar, por eso tengo en la mejor compañía mi coach personal, que ahora también es tuyo, Iván Cárdenas. Hola, ¿cómo están? ¿Ahora qué vamos a hacer, Iván? Bueno, hoy vamos a trabajar... Ya tenemos las bases de nuestros videos anteriores. Hoy vamos a ponernos un poquito más complicados, más en programación y vamos a hacer un sistema de Tabata, es un entrenamiento metabólico en el cual vamos a trabajar solo dos ejercicios y cada ejercicio va a durar 20 segundos y vamos a tener un descanso de 10 segundos entre ejercicio y ejercicio. El entrenamiento es un entrenamiento para trabajo cardiovascular y dos ejercicios con los que van a acabar muy bien entrenados. Pues sobre todo para bajar los tamales, el pavo, todo lo que comimos de más en diciembre, esta rutina es para ti. Comenzamos. Vamos a darle, explico los dos ejercicios que vamos a hacer. Uno de ellos es squat, nuestra sentadilla profunda. En este ejercicio recuerden, importante, la rodilla no pasa a la punta del pie. Debemos de tener siempre los talones sobre el piso. Es importante no levantarlos, tener una colocación de los talones sobre el piso para poder empujar el suelo. A la hora de subir, la cadera va hacia atrás. Intentamos que la cadera pase al nivel de nuestras rodillas para poder hacer una sentadilla completa. Bajar y subir es importante el movimiento completo hasta arriba, hasta tener una extensión de la cadera. Segundo ejercicio, mountain climbers. En este ejercicio vamos a tener una postura de plancha en el cual los brazos van a estar completamente estirados, los hombros arriba de las palmas de las manos y vamos a levantar nuestras rodillas. La punta del pie, importante, no toca el piso al ir hacia adelante. Llegamos la rodilla lo más cerca del codo, la que sigue. Trabajamos rodilla hacia el codo en el ritmo intermedio, ni tan rápido ni tan lento. Importante, control en el core, en el abdomen. Debemos de tener bien contraído nuestro abdomen, espalda baja para poder tener una realización correcta de nuestro movimiento. Pues ya vieron los ejemplos, así es como se van a hacer. Comenzamos con la rutina, ¿te parece? Manos a la obra, vamos a darle. A darle. Vale, vamos a arrancar con nuestro entrenamiento del día de hoy. Vamos a trabajar tábata. Arrancamos en 3, 2, 1. Vámonos in. Empezamos con nuestras sentadillas. Bajo, subo. La cadera debe de llegar lo más cerca de las rodillas. Talones bien plantados en el piso. Bajo, subo. Cuidando siempre la técnica. Importante, el gesto técnico no se debe de perder. Descanso. Tenemos nuestros 10 segundos de descanso. Importante, dentro del descanso, dedicarnos a esto, a respirar y recuperarnos. 3, 2, 1. Mountain climbers. Rodillas, lo más cerca de los codos, contracción abdominal. Todo el core debe de ir apretado. Postura de los hombros debe de ir exactamente arriba de las palmas. Manteniendo un ritmo, ni el ritmo más rápido, ni un ritmo lento. Un ritmo constante. Tiempo. Descanso. 10 segundos. Respirando, nos recuperamos. Arrancamos. 3, 2, 1. Vámonos, sentadillas. Para este workout de Tabata, nosotros estamos utilizando una aplicación que es gratuita. Se llama Seconds, para que ustedes la puedan bajar y puedan entrenar con nosotros este entrenamiento bien cronometrado. Con sus 20 segundos y 10 de descanso. 3, 2, 1. Fuera. Estamos en nuestra parte de descanso. Respirando profundo, jalando aire. Arrancamos en 3, 2, 1. Vámonos. Recuerden, no perder el gesto técnico. Conforme vamos avanzando en nuestro set, tenemos que mantener nuestro gesto técnico igual. Eso nos va a ayudar a prevenir lesiones. No vamos a tener que perder nuestra parte técnica. 3, 2, 1. Fuera. Estamos justo a la mitad de nuestro entrenamiento. Ya estamos terminando la cuarta ronda. Vamos por 8. 3, 2, 1. Sentadillas. Vámonos. Muy buen ritmo, sí. Muy buen ritmo. Bajo, subo. 10 segundos. 3, 2, 1. Estamos fuera. 10 segundos de descanso. ¡Ánimo! 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. En el entrenamiento de Tabata son 3 minutos 50 de ejercicio. Es un entrenamiento metabólico. El cual es muy exigente por los cortos tiempos de descanso. Con este entrenamiento va a ser suficiente para que nosotros podamos ir teniendo resultados en nuestra parte física y en nuestra parte corporal. 2, 1, fuera. 10 segundos de descanso. Última entrada de sentadillas. Entramos. 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Bajo, subo. Bajo, subo. Muy bien ritmo ese sí. Vamos, vamos. 10 segundos. Bajo, subo. Bajo, subo. 5, 4, 3, 2, 1. Fue la última de sentadillas. Descanso. 5 segundos. Entramos a nuestra última parte de Mountain Climbers. Vámonos. Intentar mantener el mismo ritmo que en la primera ronda. ¿Vale? Vamos, sí. 10 segundos. 3, 2, 1. Terminado. Primer Tabata terminado. Ya tenemos esta rutina que te va a ayudar a bajar esos kilitos de más y empezar el año en forma. ¿Cuántas veces lo hacemos, Iván? Bueno, explico cómo lo vamos a trabajar. En este sistema de Tabata recupero 20 segundos de trabajo, 10 de descanso. Al final de nuestras 8 rondas vamos a tener un descanso de un minuto. Termina nuestro minuto y volvemos a arrancar con nuestro Tabata. ¿Cuántos vamos a hacer? De 4 a 8. ¿Qué va a depender si haces 4 o haces 8? De tu capacidad física. Tú vas a decidir si en 4 te sientes bien o podemos ir avanzando para lograr los 8 Tabatas. Y lo más importante, empezar con toda la actitud y con todo el compromiso para estar en forma este año. Así es. Y también muy importante, sí, después de nuestra rutina, hacer estiramiento para poder enlongar otra vez el músculo y poder remover ácido láctico. Importante, no lo dejen de hacer. Pues yo me quedo estirando por lo pronto. Los invito a que nos vean el próximo martes con un video que sé que les va a gustar mucho. Les mando muchos besos. Esperamos sus comentarios. Hasta luego. Bye. Así que les va a gustar mucho. L над conclusión. Tiense. Lame si.